La que se fue El elefante A ver Todo lo que yo Buscaba Tanto en ella El bosque Desapareció Un mal día Y sin pensarlo Se largó Como quisiera No me doliera Esta canción Ay, ay, ay Sin supiera Ay, ay, ay Que me está llevando La tristeza Que estoy bebiendo Este dolor Que mi vida Ya está casi muerta Mi espiritual No me doliera Que mi vida Dicen que de amor nadie se enferma, como quisiera que no me doliera esta canción, ay, 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 si supiera. Que me está llevando la tristeza, que me estoy bebiendo este dolor, que mi vida ya está casi vuelta, ay, 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 si supiera. Dice, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Como quisiera que no me doliera esta canción. Trabajando sin su piel, mirada, que me está llevando la tristezas Que me estoy debiendo este dolor, que mi vida ya está casi muerta No, 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 no Gracias.